Venga, vamos a grabar en 5, 4, 3... No me consideraba partidario de utilizar aplicaciones que se dedicaran al mantenimiento o a la limpieza del Mac. Pero a raíz de una conversación que he mantenido con David Rodrigo, uno de nuestros suscriptores, un saludito David, me dijo, oye Cherru, ¿has probado esta aplicación? Es para mantenimiento del Mac y es muy completa. Él la usa bastante y bueno, me la recomendó. Como os digo, yo no era partidario, pero a raíz de usarla, la he instalado, la he probado y, oye, he descubierto que está muy chulita y muy completa, así que os la voy a enseñar. Vamos a hacer una pequeña review y os dejaré abajo en la descripción del vídeo el link para descargarosla. Bien, la aplicación se llama CleanMyMac. Vamos a buscarla. Esta sería la aplicación, CleanMyMac 3. Bien, tenemos un menú aquí en la zona de la izquierda, donde tenemos todas las opciones y todo el trabajo que podemos encargar a esta aplicación, que realice. Bien, fijaos, tenemos en primer lugar la basura del sistema. Si le damos a este botón que pone aquí abajo de Analizar, lo que va a hacer es analizar todo el sistema para optimizarlo, reducir el tamaño de las aplicaciones, eliminando archivos binarios, en fin, lo vais leyendo, y corregir varios errores, eliminar ítems defectuosos, etcétera, etcétera. Dándole a Analizar, lo que va a hacer el ordenador ahora es, bueno, pues rellenar todo este proceso y va a ir encontrando, fijaos, ha encontrado ya, bueno, de momento, 1,5, 1,7, 2, algo gigas de material que él considera que se puede eliminar. Voy a iros explicando el resto de opciones y ahora cuando acabe, pues volvemos a esta opción y vemos lo que ha encontrado. Bien, en Basura, DiFoto. Aquí lo que podéis hacer es, bueno, pues va a encontrar fotografías repetidas, en fin, va a hacer otro análisis, si la dais aquí, y os va a sugerir cosas que podéis borrar o no. En Archivos Adjuntos, pues fijaos, lo que vais a hacer es ahorrar espacio en el disco local y optimizar los datos locales del correo electrónico. Aquí también haráis un análisis y tendréis un resultado. Basura de iTunes. Aquí lo que hace es detectar descargas fallidas, si tuvierais algo, o limpiar los datos sin usar de iOS en tu Mac, es decir, datos del teléfono, de vuestro móvil, del iPhone o del iPad, que ya no uséis, o desde hace muchísimo tiempo, y te sugiere borrarlo. En fin, con esto lo que estamos haciendo es liberar espacio en el disco duro. Las papeleras. Bueno, aquí detecta si tuviéramos algo en las papeleras para borrarlo y evitar errores del Finder. Siempre puedes vaciar la papelera usando CleanMyMac. Vale, bueno, pues que nos ofrece borrar la papelera desde aquí. Archivos grandes y antiguos. Aquí igual, damos a analizar y nos va a encontrar un montón de archivos. Yo lo hice el otro día y, bueno, lo que me encontró fue cientos de vídeos que tengo aquí editados, que ocupan bastante y, bueno, pues como no los uso desde hace mucho tiempo, también te sugiere borrarlos. Bien, llegamos a mi parte favorita de la aplicación. Aquí en utilidades, por ejemplo, tenemos el desinstalador. Tengo un vídeo en el canal de hace ya tiempo de una aplicación que sugería que era el de un archiver para borrar las aplicaciones. Bueno, pues esto es para borrar las aplicaciones sin dejar ningún rastro. Es decir, aquí lo que vamos a dar es ver las 87 aplicaciones que yo tengo ahora mismo en este listado. Por ejemplo, si quiero borrar la 4K Video Downloader, la marcamos y me está borrando tanto la aplicación como una carpeta de archivos auxiliares y de preferencias que hay en el sistema. Esto me ha gustado mucho de la aplicación. Mantenimiento. En mantenimiento lo que va a hacer es una serie de tareas. Mira, podéis elegir las tareas. Y, pues fijaos, podemos limpiar la caché, ejecutar comandos, acelerar el correo electrónico, reconstruir bases de datos. En fin, esto lo podéis ir haciendo y lo vais ejecutando con este botón que tenéis aquí abajo. Esto está muy bien también. Privacidad. Bueno, aquí lo que haría sería borrar los datos de los chats y eliminar rastros de navegación. Extensiones. Esto es importante también. Ver 104 extensiones. Fijaos, estos son archivos, bibliotecas que contienen el sistema operativo. Y, por ejemplo, las extensiones de Safari. Bueno, esto que lo tengo cifrado. Extensiones de Safari. Fijaos, yo tengo puesto en Safari cuatro extensiones que, digamos, que serían como una especie de pequeñas aplicaciones que hacen que Safari sea un poquito mejor y hace ciertas cosas. Yo tengo agregadas cuatro. Una de Amazon, otra para ver los vídeos de YouTube en alta calidad directamente. El eBay Manager, que sería el panel de control de eBay. Y el salvarlo a Pocket. Esto es guardarlo en Pocket. Bueno, pues desde aquí podemos borrar también las extensiones de Safari sin tener que entrar en Safari, en los ajustes, en las preferencias y demás. Como última opción tenemos la trituradora y lo que vamos a hacer es conseguir borrar archivos de forma definitiva. Digo archivos, no aplicaciones. Para las aplicaciones tenemos el desinstalador. Con la trituradora le vamos a borrar archivos como, por ejemplo, un documento de Word o una fotografía. Y con este sistema lo que va a hacer es seleccionar simplemente el archivo que queremos borrar. Una vez marcado le vamos a dar a abrir y directamente lo va a borrar de forma segura del ordenador. Simplemente le damos a triturar. Le decimos no volver a mostrar este mensaje. Hacer trizas. Y borrado. Bueno, supongo que el análisis del sistema ya ha terminado. Fijaos, me pone basura del sistema. 4,73 GB. Análisis completo. 4,6 GB. Fijaos, incluye caché desactualizado, logs viejos, binarios de aplicaciones extra, archivos de localización innecesarios y datos defectuosos de apps. Vamos a revisar los detalles. A ver qué es todo lo que ha encontrado. Fijaos, aquí ha encontrado un montón de cosas que puedo revisar y decirle si lo quiero borrar o no. Veis que pone limpiar 4,6 GB. Si yo ahora mismo le doy a limpiar, lo que hará será borrarme todos esos archivos que considera el ordenador que no me hacen falta. Entonces, bueno, antes de borrar siempre echar un vistacillo para que veáis qué es lo que os está seleccionando. Podéis pulsar en las opciones de la izquierda y os hace un desglose en la derecha. Estos son archivos binarios. Bueno, son binarios universales. Simplemente es código. Localizaciones. Archivos de registro. Pues fijaos, son todo archivos, cosas que hay ocultas en el ordenador que no nos hacen falta. Y entonces yo lo que voy a hacer directamente también es limpiarlo. Fijaos, vamos a dar a limpiar. Está limpiando tu sistema. Nos está borrando todo eso. Y cuando acabe, pues tenemos el ordenador con 4,6 GB libres que no disponíamos de ello. Bueno, pues hasta aquí la revisión de este CleanMyMac número 3. Echar un vistacillo a la descripción del vídeo que os dejo el link de descarga. Darle una manita arriba si os ha servido, que seguro que sí. Y suscribiros al canal si es la primera vez que me veis. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. O Mac 3, que es lo que vamos a... No. Está muy, muy chulo. Hey, no te vayas todavía. Puedes hacer clic en cualquier categoría. El youtuber Cherru su conocimiento nunca esconde. Por eso ha creado el hashtag CherruResponde. Este es el canal, es clean casi rodeos. Tienes que pinchar en uno de estos tres vídeos. Ha. Suscríbete. Sí, sí. Yo aquí te espero. Yo aquí te espero. Un saludo. Tú se sentiste en la academia myself.